El bus venía hasta que topado. Al bus se le fueron los frenos, según dijo la policía, y la velocidad a la que iba le hizo chocar con un chalet y luego impactar con la caseta de seguridad del hospital Amatepec. Los buses bajan topados de aquí y bajan como que fuera de ellos la calle. Ellos no tienen precaución para bajar. La policía dijo que al menos 20 personas resultaron lesionadas, entre ellas el conductor de la Ruta 9. El motorista no tenía licencia para conducir, por el motivo por el cual ya está bajo custodia policial y va a quedar detenido. La imprudencia al conducir también se vio reflejada en la 11 calle Poniente y Avenida España, donde un carro volcó. Según la PNC, el conductor del particular fue el responsable al no respetar el alto y por ello fue impactado por este camión. Pues están haciendo las investigaciones a ver cómo fue exactamente y ver los daños que causaron en el otro vehículo. No, él hizo el alto, pero no se percató que venía él, el automotor del otro lado. La esposa del conductor responsable fue la única que resultó lesionada. Para Teleprensa Canal 33, Víctor Hernández.